¡Como me gusta ver a las flores de primavera en el jardín! ¡Ya están brotando varios botones! ¡Las flores nuevas quieren salir! ¡La energía del sol es muy útil para que crezcan las flores bien! ¡Y cuando cae la lluvia del cielo se ven muy frescas también! ¡Como me gusta ver a las flores de primavera en el jardín! ¡Ya están brotando varios botones! ¡Las flores nuevas quieren salir! ¡En la mañana que mire las flores, las más bonitas te voy a cortar! ¡Van a soltar sus distintos olores! ¡De mí te vas a acordar! ¡Como me gusta ver a las flores de primavera en el jardín! ¡Se ven vibrante de muchos colores! ¡Las flores nuevas van a salir! ¡Las flores nuevas van a salir! ¡Se ven! Gracias por ver el video Gracias por ver el video